Buenos días, hoy este bien, Pastor Hoshin Pai, hizo la festividad espiritual, por lo que agradecemos a Dios Padre otra vez. Hoy el honor del Pastor Hoshin Pai que está en el monte, Pastor Ami Young Lee, prepara el sermón titulado Mi lluvia es fácil y ligera mi carga. La ofrenda floral para el púlpito, las flores de hoy han sido ofrecidas por la Parroquía 5 y la Misión de los Hombres. El amor profundo y la providencia ancha del Padre Dios para Ami Young Lee, estamos pasando este mayo con gran emoción, gracias a la bendición que nos dio en la fiesta de espíritu. Como parte del cumpleaños del Pastor Principal, le damos el agradecimiento al Padre Dios porque nos envió a nuestro Pastor Principal en este mayo. También le damos gracias al Pastor Principal porque nos guía siempre con amor y a través del servicio devocional del domingo que viene, esperamos que todos los hermanos y las hermanas de Mamín y los miembros del holocausto en oración tengan plena fe y se hagan los guerreros espirituales para la misión mundial. Con este deseo ofrecemos esta ofrenda floral. En este servicio de viernes y desde Israel de la Iglesia del Espíritu Viviente de Nazaret, Pastor Sergei Pocharnikov y de Ucrania de la Iglesia de la Puerta Celestial, Pastor Yuri Konovalov de Estados Unidos del Centro de Santidad del Mundo, Pastor Mark Vajalep y del Reino Unido de la Iglesia Mamín de Londres, Misionera Jane Umplogoma y Misionero David Mukasa de la Iglesia Mamín de Colombia, Pastor David Zhang y de Estados Unidos del Iglesia Mamín de Nueva York Internacional, Pastor Sim James, de la India del Iglesia Mamín de Chénnai, Pastor Han정이, de Delhi, Pastor Kim Sangi, de Congo del Iglesia Mamín de Kinshaya, Pastor Iosu, de Japón del Iglesia Mamín de Yamagata, de Evangelista Kim Gielmo, de Filipinas de Venus Imus, Pastor Kim Jubom, de Manila Pastor Im Jemom, de Cebu Pastora Sung Suk, de Tabao Pastora Kim Eunja, de Estados Unidos del Iglesia Mamín de Chiangnai, Pastor Ijewon y Misionera Isu Nook, de la Iglesia Mamín de Taiwán, de Pastora Kim Gyeonghee, de la Iglesia Mamín de Singapur, Misionera Wang Pingping, de la Iglesia Mamín de Pernang de Malaesia, Pastor Zee Jong-un, además de Histo, desde Canadá, Suecia y China, muchos misioneros y miembros han venido, están con nosotros, le damos bienvenido con gran aplauso, cuando se levanten. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a hermano Yu Jung-woo y el equipo de Alabanza, equipo de Juvia Dulce, por su Alabanza Especial, también gracias a Kana SN, por el Mami Magazine. Mirando otra vez la escena de la Fiesta de Espíritu, nosotros fuimos emocionados mucho, preparando esta fiesta, Pastor Principal lo preparó con todo corazón, con toda alma, para agradar a Dios Padre, todos los peces, unos peces, y cada peces, y cada alimento, cada flores, Pastor Principal preparó todo con gran esmero. Eso no solo participantes de esta fiesta, sino también todos los miembros del Alabanza, recibieron la gracia aquel día, no solo aquel día, sino también continuamente recibimos esta gracia. Algún miembro no pudo olvidar de la emoción y gracia de la Fiesta de Espíritu, por lo que todavía está pasando cada día, con amor a Dios Padre. Y otro miembro confesó que, ya sí, Dios Padre siempre está al lado de nosotros, y siempre acompaña con nosotros, pero no podía sentir aquella gracia, pero aquel día sintió aquella gracia probablemente. y preparaba aquella fiesta para orar a Dios Padre, y luego pudo acostumbrarse de acompañar con Dios Padre, es decir, en la vida diaria siempre reconoce que Dios Padre está a su lado. Creo que usted también recibirá esa gracia. Otra cosa, visitando la casa de los miembros, y muchos miembros me confesaron que ellos podían alabar a Dios Padre con más corazón, en aquel día, y no solo los participantes, sino también todos los miembros alabaron a Dios Padre en sus casas y hogares, y todos los miembros sintieron que Dios Padre está muy cerca de ellos. Eso y la oración de Daniel ha cambiado mucho, es decir, se está orando más ardentemente, y así muchos miembros tienen este testimonio tan feliz, esa felicidad, este corazón de amor a Dios, es gracias a la devoción y preparación del pastor principal de esa pieza del Espíritu. Muchas gracias. Amados hermanos, supongamos que ustedes se están subiendo o andando por el camino del monte en el invierno. Hay una ventisca tan fuerte, y hay un frío tan fuerte. El cargo que lleva usted va sintiendo más pesado, va perdiendo las fuerzas en las piernas, también por causa de las neveras, por causa de nieves, y está mojado sus ropas, y no podría buscar un lugar de descanso. Está oscureciendo la noche. En esa situación, si un hombre aparece delante de él y lleva su cargo al lugar de usted y guía hasta un fuego y un lugar de descanso, en esa situación, ¿qué sentiste ustedes? A través de ese mensaje, espero que ustedes puedan sentir un descanso que nuestro Señor quiere dar a nosotros. Es una paz que no podría conseguir en este mundo, pero en este mundo, mucha gente no sabe si el reposo verdadero en el Señor y sin saber esto, vive en medio de dolor y trabajo y cargo del mundo. Nuestro Señor quiere dar a todos nosotros, a toda la gente de la tierra, la paz y reposo verdadero. Es decir, por el amor del Dios, puede liberar de todos los tipos de cargo. Es el amor del Señor. En esta fiesta de espíritu también, todos los miembros de Mami sintieron este tipo de felicidad y paz y reposo verdadero. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esta paz y reposo verdadero del Señor? Este mensaje ya predicó nuestro pastor Príncipe en 1999, en mayo, con mismo título. La palabra de hoy y yo explicaré en cada versículo de hoy. En versículo 28 dice, y yo explicaré sobre todos los que estáis trabajados y cargados. Y en 29, yo explicaré sobre el yugo del Señor. En versículo 30, yo explicaré mi yugo es fácil y ligera mi carga. Primero, sobre el versículo 28, el Señor dijo, todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, ¿qué significa trabajo y cargo? Ahora imaginamos la vida del mundo para conseguir los alimentos diarios, para conseguir más dinero, más fama, más potestad, más conocimientos. Mucha gente se esfuerza mucho, trabaja tan duro, a pesar de conseguir mucho dinero, pero no es tan contento, con mucho conocimiento, no puede llegar al fin. Es decir, sin contento, está viviendo, con trabajo, con cargo. A pesar de esto, está viviendo con envidia y celos. Es la vida de nuestro trabajo y cargo. El fin, toda la gente llegará a la muerte, pero sin conocer el mundo verdero. Si tenía la vida, entonces no importa su trabajo o cargo en esta vida, porque no tiene sentido delante de Dios. Eso es que si estéis, capítulo 1, versículo 2 al 3, dice, vanídate, vanídate, todo es vanidad. Que por eso tiene el nombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. También es que las 6, capítulo 1, versículo 14, dice, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, no podemos ver el viento, solamente sentirlo, pero no podemos tomar con nuestras manos. y así, todo el trabajo que hacemos en esta vida es vanidad, es de vanidad. Pero todos los trabajos y cargos dentro del Señor tienen sentido, no solo en nuestra tierra, sino también en el cielo también, porque Dios Padre comenzará a nosotros. es decir, es la vida valerosa. Pero, lamentablemente, la mayoría de la gente de esa tierra no sabe esta vida valerosa, solamente vive para la vida en esa tierra. Nosotros también éramos así antes de conocer al Señor, pero ahora conocimos al Señor, por lo que dentro del Señor tenemos la vida valerosa, por lo que somos tan bendecidos. También Dios dijo los cargados, ¿qué tipo de cargo tiene ustedes ahora? La mayoría de la gente del mundo tiene su propio cargo, mucha carga. Es un mínimo deber para sobrevivir en esa tierra, para mantener su vida en esa tierra. Es un mínimo, es un mínimo deber, por ejemplo, para sobrevivir, para tomar alimentos, para ganar el dinero y tiene un cargo de trabajar. Los estudiantes también deben estudiar para conseguir el buen trabajo en el futuro. Los empleados deben trabajar para recibir el conocimiento, para tener éxito. También tienen un cargo de promoción. Los deportistas también tienen un deber, un cargo de tener un mejor record. Artistas televisivos también tienen un cargo para mantener para mantener su popularidad. Los deportistas también, aunque ya tenían éxito, deben mantener su esfuerzo, porque sin esfuerzo y su competidor romperá su récord. Es decir, ya conseguí, consiguió la media de oro en Juegos Olímpicos, no tenía garantía de conseguir una media de juego, media de oro en el juego siguiente. Los estudiantes después de graduarse de la escuela primaria deben entrar en la secundaria, luego el bachillerato, luego deben estudiar para entrar mejor en la universidad. Ellos imaginarían que tendrían una libertad después de entrar en la universidad. Tendrían una libertad después de ser adultos. Pero lamentablemente después de entrar en la universidad tendrían una preocupación de conseguir un puesto de trabajo, por lo que no puede jugar libremente, tendrían mucha inquietud. Es decir, la carga de la vida va aumentando, creciendo en nuestra vida, por lo que los adultos siempre se arrepienten mirando atrás y su vida de los estudiantes. Y así, toda la gente en esta tierra, no importa su trabajo, su fama, toda la gente tiene su propia carga. Los niños también. Parece que los niños no tienen preocupación, pero los niños también tienen su propia carga. no solo su propia carga, sino también para otros. Nosotros llevamos las cargas, por ejemplo, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestras esposas y esposas y hijos, para nuestros compañeros. Ya que vivimos juntos, tenemos la carga. Por ejemplo, los padres deben cuidar a sus hijos con sus dineros. los hijos también deben servir y respetar a sus hijos, pero servir a sus padres. La madre de la gente tiene ese tipo de carga. Es decir, es la vida en esta tierra. También tenemos mucha competición. Antes de conocer a Dios, teníamos este tipo de trabajo y cargo siempre y teníamos preocupación y dolor. Pero entre las cargas, la carga pesada más es el cargo de pecado. Por causa de pecado tenemos la enfermedad y tribulación. Tenemos el problema de la vida. Por causa de pecado caería en el infierno eterno y sufriría eternamente. Por lo que entre los cargos la pesada de cargo es más pesado. No creyentes siempre viven en medio de ese dolor. Pero ellos no saben sobre el pecado. Por lo que ellos no podían resolver ese problema. ya que vive en medio del pecado, por lo que no siente un aburrimiento después de cometer el pecado. Ellos no saben que caería en el infierno por el pecado. por lo que ellos no pueden sentir. Pero cuando creemos a Dios, cuando aprendemos la palabra de Dios, nosotros sabemos el peso del pecado. Cuando cometíamos pecado, por ejemplo, si alguien comete pecado y viene a la iglesia, entonces sentirá gran aburrimiento y pesada del corazón. Cuando ora, no puede tener una confianza en Dios y sentirá gran aburrimiento en su corazón. En cualquier lugar del mundo, nadie podrá liberar de este peso de pecado, pero nuestro Señor puede liberar de este peso de pecado. Por el amor de Dios, ya murió el uno de nosotros. Por lo tanto, si alguien acepta al Señor como Salvador y anda en medio de la luz, entonces recibirá el perdón del pecado y será liberado del peso eso nuestro Señor dice, venid a mí, yo os haré descansar. Todos ustedes han venido delante del Señor y fueron liberados del peso de pecado y ahora tiene descanso y respuestas verdaderos que nuestro Señor nos dio. Eso debemos dejar todo delante de nuestro Señor de amor. Yo tengo demasiado pecado, yo no podré entrar en el mejor modo del cielo, tan solo recibir la salvación y agradecido ya que yo tenía demasiado pecado por lo que parece muy difícil. Usted quiere decir así, hermanos, la sangre preciosa del Señor es perfecta, porque vivía solamente según la voluntad de Dios Padre, no tenía pecado original ni su propio pecado, era la bondad misma, por lo que la sangre del Señor puede purificar todos los pecados. Si medimos la sangre del Señor y nuestro pecado, entonces la sangre del Señor vencerá y ganará la victoria. Comparando con hace 12.000 años, el mundo actual está lleno de pecado, siempre tiene alterio egocéntrico, no podemos hallar fácilmente el amor y bondad. La gente siempre quiere ganar dinero para esto y hacer todo lo que quiera. En esta generación estudiamos en la escuela y trabajamos, eso vivíamos en medio de trabajados y cargados. Ahora debemos dejar todo esto y debemos tener la paz del Señor. Cuando nos armentimos primeramente, cuando recibimos el primer amor del Señor, cuando recibimos la gracia en el verano, ¿a qué momento sentíamos una libertad de la pesar del corazón? Porque si teníamos la paz y gozo dentro del Señor y teníamos la libertad de peso de pecado, eso en medio del servicio, en la oración y adoración, debemos dejar todo nuestro peso delante del Señor. Cuando tenemos una envidia y curiosidad parecida, tendremos más trabajo y cargo. cuando comparamos con otros, cuando nos desmayamos, cuando nos damos por vencido, tenemos este tipo de problema en cada momento que tenga esta depresión. Debemos recordar al pastor que está que está hablando de nosotros. Cuando nos tienta el mundo, cuando queremos cometer el pecado por hacer la maldad, nosotros debemos recordar el sacrificio y amor del pastor principal. Entonces, podemos vencer esa tentación seguramente, ya que ama tanto a Dios, ya que ama tanto a las almas. Nuestro pastor principal lo hacía así. Si medimos el amor del pastor principal y el pecado de nosotros, entonces el amor del pastor principal ganará. eso, cuando resolvemos el problema del pecado, nosotros podemos despojarse, despojarnos del peso del pecado. Y así, cuando lo hacemos, recibimos la salida divina y la paz perfecta en nuestra vida. Cuando quitamos el trabajo y el cargo espiritual, nosotros podemos tener la felicidad verdadera. Quiero compartir algunos testimonios y un testimonio de hermano Kim Juno y su hijo recibió la salida divina de autismo. 2006, mi hijo nació, mi hijo Min Sung, cuando tenía 13 años y su maestro me llamó porque mi hijo no estaba bien. Y eso, nosotros fuimos al hospital para recibir el examen clínico. Y luego, y confirmó y tenía, mi hijo tenía un estancamiento de desarrollo de lengua y inquietud y falta de amor y falta de afecto y hiperactividad, trastorno por causa de hiperactividad. También tiene mucha falta de habilidad de comunicación con otros. No podíamos reconocer ese problema, aunque recibía el tratamiento médico por más de dos años, pero no podía mejorar. Y luego fue diagnosticado discapacidad intelectual primer grado. un día yo vi mi hijo y daba un cabezazo a la pared. Eso, a qué momento, yo por fin yo pude reconocer el problema de mi hijo. A qué momento, aunque yo recibí el primer amor del Padre Dios, pero yo no podía guardar el día del pozo por completo por causa de mi negocio. Eso, y yo volví a buscar a Dios otra vez. Autismo era por causa del pecado de los padres y eso, para sanar a mi hijo, yo debía santificarme. Fue la enseñanza del pastor príncipe, por lo que me arrepentí mucho de la vida pasada. Para sanar a mi hijo, yo arreglé mi negocio y eso, empecé a hacer la iglesia, dándome acerca de la iglesia y no cesaba de orar. Mi hija, perdón, mi esposa y ofrecía, daba ofrenda de agradecimiento creyendo en la sanidad divina de mi hijo. Después, mi hijo ha cambiado. Mi hijo, paulatinamente, empezó a comunicarse con el maestro y con los amigos y también vivía felizmente en el kindergarten de Mamín. A medida que yo cambié, mi hijo también recibió la sanidad divina más. Yo no tenía ningún ángel para el Señor, pero agradeciendo al Señor, he aumentado la gracia y agradecimiento delante de Dios. Mi hijo ha cambiado drásticamente y empezó a tener un pensamiento normal. Ya se creció bien. Antes de entrar a la escuela primaria, recibió el examen clínico otra vez. Excepto en el campo de lengua, él fue diagnosticado como normal. Además, la matemática y percepción de espacio era mejor, era superior a otros niños. Los médicos se sorprendieron. Ahora está estudiando en la escuela normal y no tienen ningún problema para vivir con otros y otros niños. Además, la iglesia tiene una tarea de cantante en la escuela dominical. En el segundo testimonio y un testimonio de hermano él quería suicidar por causa de la enfermedad. Por causa de varias enfermedades, yo vivía en medio del dolor y yo pensaba de suicidar. Por 10 años, yo tenía un entumecimiento en dos manos, dos brazos, también sintió un dolor como punzón me picara, también en dos rodillas. Tenía un dolor por causa de la secuela de la cirugía de cartílago. Además, por causa de la secuela de cirugía de cáncer de próstata, hace 7 años yo no podía dormir bien y cada 10 minutos yo debía orinar. Sobre todo, yo tenía insomnio. Eso, yo no podía dormir una hora más al día. En marzo de 2016, gracias a la organización de hermana Yu Gongsun, yo pude venir a la iglesia de Mamin. En primer servicio yo recibí la oración del pastor principal en el servicio, la oración por los enfermos y luego, después de la iglesia unas semanas más, yo recibí una gracia especial. Desapareció todos los dolores de mi cuerpo y yo no sentí más el entumecimiento de mis brazos. También yo desaparecí el dolor de mis dedos y de rodillas. Eso, yo pude, ahora yo puedo orar de rodillas. Además, cuando yo orinaba, salía un bulto en medio de orina, por lo que desde aquel momento yo no sentí más el dolor de secuela de la cirugía. Además, yo puedo dormir suficientemente gracias a esa recuperación yo puedo trabajar otra vez. Mi esposa y hermana Song Song Lim también. Al primer día de venir de nuestra iglesia recibió la salida divina de dolor de la rodilla, artritis de la rodilla, por lo que está muy agradecida. Por causa del pecado debíamos morir, pero gracias a la oración poderosa de Padre Pinto recibimos la salida divina. Ahora tenemos la esperanza en el cielo y le damos toda la gloria y agradecimiento a Dios Padre. Los que tenían trabajados, los que tenían trabajo y cargo de pecado y cuando se arrepentía, Dios Padre daba la paz verdadera, también daba la salida divina y resolución del problema de la vida. pensaba en la muerte. También por causa del problema de sus hijos, toda la familia sintió el mismo dolor, pero Dios Padre los sanaba y ahora recuperaron su felicidad. Ellos están glorificando a Dios Padre, dejando todo el dolor y trabajo y paz. Ahora tienen la paz y reposo perfecto. En versículo veintinueve dice, soy manso y humilde de corazón y ayer descanso para vuestras almas y llevan mi yugo sobre vosotros y aprenden de mí. Hermanos, yugo, nosotros ponemos un yugo sobre el caballo o veí para cultivar el campo. Hay varias formas de yugo, formas de yugo. Después cultivar nuestro campo con ese yugo y sembramos y luego brotarán y florecerán y cosecharán los frutos. Así, cuando llevamos el yugo del Señor debemos cultivar nuestro corazón para tener buena tierra y luego debemos sembrar la palabra de la vida, la palabra de Dios. Entonces, podemos cosechar la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos cultivar el campo de corazón? Dios Padre dice, no harás, entonces, no debemos hacer. Dios Padre dice, abandonarás, entonces, debemos abandonar el pecado. Y la Biblia dice, no cruciarás, no envidiarás, no odiarás, no juzgarás, no hurtarás. Entonces, cuando versemos a esa palabra, es el mismo de cultivar nuestro corazón. Como cultivar el campo, los agricultores, nosotros debemos cultivar nuestro campo de corazón. Y así, cuando cultivamos nuestro corazón, luego debemos sembrar la palabra de la vida, es decir, orarás, y orarás, amarás, y guardarás el día de reposo, y guardarás los mandamientos. Y así, debemos sembrar la palabra en nuestro corazón. Entonces, brotará, y florecerá, y cosecharemos los frutos. ¿Qué frutos? Frutos, nueve frutos del Espíritu Santo, y frutos de vía aventura, frutos de amor espiritual. Muchos miembros recibieron el bautismo del fuego, eso es, están cultivando su corazón con la reconcisión del corazón. pero llevar el yugo y hallar el pecado y cultivar el campo del corazón debe ser feliz. Algunos miembros recibieron el bautismo del fuego y eso podían hallar muchos pecados sin naturaleza pecaminosa, su maldad, su orgullo, su arrogancia, su palabra mal contra otros. Después de hallar esta maldad, él pudo sentir mucho estrés y pensaba que él no podría cambiar él no pudo sentir este tipo de problema pero cuando recibió la oración de los hombres de espíritu completo y en la oración del hombre de espíritu completo él pudo darse cuenta de su desanimación. Dentro del profundo de corazón él se dio por vencido de la nueva Jerusalén. Eso gracias a la enseñanza del hombre de espíritu completo pudo recuperar esta meta. Eso en medio de esperanza puede cambiar con esperanza. Yo puedo conocer a este líder eso cada vez que yo veía a este miembro yo siempre decía debe concentrarse en agradecimiento porque puede hallar mucha maldad pero hallando demasiada maldad este miembro sintió gran estrés y eso quería darse por vencido pero recibiendo la oración del hombre de espíritu completo él pudo darse cuenta de su falta y eso se dio cuenta de que no podría hacer nada solamente el pastor podría hacer todo por lo que confiando en el pastor principal ahora están marchando en medio de esperanza en la Nueva Jerusalén eso eso se hace este miembro no puede sentir más estrés solamente está agradeciendo a Dios Padre en medio de la marcha hasta la Nueva Jerusalén y otro líder dijo otro líder escribió su oración otra vez y para grabar en su corazón Padre muchas gracias muchas gracias porque me dio la vida y gracia y me hizo conocer la bondad y amor eso me sacrificaba y yo trataba de servir a otros pero yo lo hacía porque yo debía hacer así Padre eso haciendo esto yo sentí mucho estrés eso yo no tampoco entendía el corazón de otros pero ahora yo quiero llenar mi corazón de bondad y amor más yo quiero tener amor espiritual que se ha escrito en primer corintios y en mi profundo corazón eso quiero hacer no como obligación sino y queremos hacer ya que yo amo la bondad y amor eso cuando yo hago así yo quiero sentir la felicidad y gozo y así quiero tener el corazón verdadero ya que yo soy líder me sacrificaba me sacrificaba y me humillaba yo buscaba el beneficio de otros pero dentro de lo profundo de corazón yo sentí mucho estrés porque yo tenía que sacrificarme y a veces no podías entender el lugar de otros pero no quiero hacer así más yo quiero sacrificarme con corazón de amor y yo quiero buscar el provecho de otros con este bondad con este gozo yo quiero llenar mi corazón y así quiero echar la fragancia de Cristo en mi vida y con este esta acción yo quiero conseguir los frutos hermosos no por causa de obligación sino con gozo y felicidad yo quiero hacer así de todo corazón de toda bondad y quiero hacer así por favor bendíceme y ayúdame este miembro aseguraba y luego y recordaba su oración y luego escribía en el papel para recordar su corazón otra vez otra vez y así repitiendo así siempre quiere cambiar recordando su corazón antes sacrificaba y servía a otros porque debía ser así es decir como obligación lo hacía pero después de dar cuenta de su falta está tratando de cambiar para hacer con corazón voluntario y amor como es ustedes quieren hacer quieren practicar la palabra pero lo hacen porque debe hacer así no debe hacer así nosotros debemos hacer y practicar la palabra del padre porque amamos a Dios padre cultivar el campo de corazón es sacar las espinas y piedras de nuestro corazón en este proceso debemos tener el criterio de la verdad solamente nosotros hemos visto la telenovela de Shin Saim Dang y mirando esta telenovela no deben emocionar solamente con la bondad de Shin Saim Dang sino también deben comparar con ella deben aplicar la vida de Shin Saim Dang en su propia vida y así en esta manera usted debe sacar la pierna y espina del corazón con oración ardiente hermanos más de 40 años o algunos 50 años vivía egocéntricamente eso tan solo darse cuenta una vez no podrá cambiar en un día por lo que usted debe tener una paciencia aplicando la palabra uno por otro usted debe obedecer uno por uno para cambiar hermanos si no hubiéramos conocido la palabra de santidad si no hubiéramos conocer si no hubiéramos conocido el criterio de la verdad entonces que habríamos nosotros ahora aprendemos la palabra de la santidad de parte de Pastor Píncipe y es aplicamos ese criterio en nuestra vida y debemos hallar la falta y en esta manera debemos cultivar nuestro campo de corazón no deben tener pretexto no deben tener excusa con este pretexto no podrá cultivar su corazón aunque fue acusado falsamente usted debe entender el lugar de otros en silencio deben andar por el camino de la verdad un miembro confieso él siempre trataba de entender el lugar de otros ya que no era perfecta en este campo y eso trataba de leer el corazón de otros pero cuando no podía entender y sintió la molestia y quería ser conocido más este miembro también preguntando la consulta a los hombres de espíritu y hombres de espíritu y señalaba exactamente la falta de este miembro eso después gracias a esa consulta empezó a cultivar su corazón hermanos no creyentes dicen el hombre no podrá cambiar su carácter hermanos cuando servimos a otros y otros le piden más sentiremos una molestia pero la palabra de santidad es para santificar nuestro corazón y es como oración ardiente con la palabra de Dios con nuestro esfuerzo con la ayuda de Espíritu Santo podemos cambiar nuestro carácter cultivar el corazón deben ser una felicidad para nosotros entonces que es el yugo del Señor nosotros podemos consultar bien la vida del Señor en esa tierra porque tenemos la violía y cuando comía cuando bebía cuando vestía solamente lo hacía para la gloria de Dios para las almas que iban hacia la muerte el Señor siempre oraba y evangelizaba y enseñaba sobre el cielo también consolaba a los pobres y sanaba a los enfermos también libraba de los endemoniados y resustaba a los muertos no podía comer no podía dormir suficientemente solamente dejó todo su todo para las almas y por fin murió a la cruz llevando todo el pecado de todos los seres humanos y así cumplió la ley del Antiguo Testamento con amor eso nuestro Señor perfeccionó la ley del Antiguo Testamento con amor eso y así nos dio este amor a nosotros él vivía como un buey que llevó el yugo conforme a la voluntad de su dueño y así para cumplir la prudencia de su Padre Señor Jesús llevó todo el cargo de pecado de nosotros por lo que y los que aman a Dios los que aman al Señor deben llevar al yugo al Señor juntos 29 versículo 29 dice por lo que para llevar el Señor nosotros también debemos tener el corazón manso y humilde corazón manso significa el corazón de mansedumbre y de amor y benignidad y bondad porque los mansos tienen el corazón muy suave como algodón para albergar muchas almas nuestro Señor no quebraba la caña cascada y no apagaba el pablo que humea es decir con ese corazón manso albergar muchas almas siempre con el corazón humilde siempre servía a otros nunca juzgaba nunca revelaba el pecado de otros aunque se reveló el pecado de otros siempre entendía en su situación y eso siempre trataba de entender el lugar de los pecadores y eso nosotros también debemos cumplir el amor del Señor y también debemos tener el corazón manso y humilde a medida que tenemos ese tipo de corazón podemos llevar el lugar del Señor el corazón manso y humilde es muy necesario para tener el lugar del Señor no deben querer ser reconocidos sino deben respetar y sacrificarse para otros los miembros de Mamien pueden tener ese tipo de corazón del Señor nuestro Señor dejó todo para sacrificarse y con amor nosotros podemos sentir este amor gracias a la experiencia desde 2010 años yo puedo sentir más palpablemente este amor y sacrificio de Dios y del Señor cuando tenemos el corazón y humilde podemos llevar el lugar del Señor no debemos recibir el conocimiento debemos tener un corazón humilde para servir a otros cuando tenemos este corazón humilde podemos echar el arma de Cristo a continuación Señor Jesús dijo aprende de mí entonces ¿cómo podemos aprender del Señor? primero debemos aprender de la vida del Señor que está escrito en la Biblia también por la ayuda del Espíritu Santo podemos aprender Juan capítulo 14 versículo 26 y 16 más el Consolador Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he hecho también Juan capítulo 16 versículo 13 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir a continuación y a través de la vida de los obedientes a la palabra de Dios podemos aprender el yugo del Señor por ejemplo Apóstol Pablo y Primera Corintios capítulo 11 versículo 1 dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo y Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice hermanos sed imitadores de mí es decir Apóstol Pablo dijo a sus hermanos que aprendiera de él es decir aprendiera de la vida del Señor a través de él Apóstol Pablo siguió y el camino de Jesucristo por lo que él quería que sus él pensaba que sus hermanos y podía ser imitadores para conseguir el camino del Señor nosotros también debemos aprender del Señor llevando el yugo del Señor como confesión como confesión de Apóstol Pablo nosotros debemos aprender del Pastor Príncipe porque el Pastor Príncipe se asemejo mucho al Padre Dios y al Señor en el día de la resurrección de este año el Pastor Príncipe predicó sobre el significado de la cruz del Señor y nos dijo sobre el amor sacrificial y también el corazón del Padre Dios que tiene responsabilidad hasta el final al oír aquel palabra yo pude recordar el amor del Pastor Príncipe la palabra sacrificio y responsabilidad y acompañar juntos sobre este significado yo pude aprender de parte del Pastor Príncipe aunque yo leía la Biblia aunque yo leía muchos libros yo no podía sentir palpablemente estos significados pero mirando el sacrificio y esperar del Pastor Príncipe yo pude sentir amor y esperar del Padre Dios para mí yo también yo quiero tener aquel corazón ya que yo recibí demasiado amor por lo que yo quiero extender mi mano para otros yo quiero dar la risa para otros aunque yo debía perder yo quiero dejar a otros si no pudiera recibir este tipo de amor entonces como yo podría sentir amor de Padre sería demasiado abstracto pero en el mundo espiritual hay un amor y justicia por lo que nosotros debíamos éramos muy débiles para pagar esta justicia por lo que nuestro Pastor Príncipe y nuestro Señor Padre Padre Dios pagó esta justicia en lugar de nosotros creer es agradecer y aprender por lo que de parte de nosotros también debemos servir a otros como el Señor en versículo 29 dice y yo os haré descansar aquí descansar no significa solamente descanso carnal sino también un descanso y reposo espiritual un resposo de paz de las almas es así cuando nos acercamos al Señor y aprendemos la palabra de Dios nosotros podemos ser liberados del cargo carnal por ejemplo cuando teníamos cuando tenemos un problema de la vida antes nos preocupábamos mucho pero ahora confiando en Dios Padre podemos mantener la paz no creyentes siempre viven con correcía por lo que siempre vive en medio del celos y envidia y odio y lucha y en medio de pecado y así siente mucho estrés pero si se despoja de pecado no tendrá ningún estrés ya que no tiene ninguna envidia podemos tener una felicidad ya que no tiene celos ni odio no lucharemos cultivar el corazón con yugo sería difícil ya que tenemos la paz en nuestro corazón y tendremos mucho estrés pero a continuación cultivando nuestro corazón por fin nos despojaremos perfectamente del pecado entonces no tendremos ningún estrés en medio de la paz con diligencia nosotros podemos cosechar los frutos gracias a su Padre por el cual podemos conviviar a Dios Padre ya que experimentamos la obra de Dios Padre cada día podemos tener la vida feliz cada día además podemos resolver todo el problema del hogar y de empresa de enfermedad no creyentes no puede resolver no puede hacer deben llevar su propio cargo por sí mismo pero cuando confiamos en Dios Padre unipotente omnisciente podemos dejar nuestro cargo todo por lo que podemos mantener la paz siempre y así nosotros debemos dejar todo delante de Dios el resto de Juan capítulo 2 capítulo 1 versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma como esa palabra los que viven según la palabra de Dios no tendrá falta gracias a Dios Padre aunque está en medio de la prueba actual y aunque tenga muchos problemas actual si confiamos en Dios Padre podemos mantener la paz porque ya tiene una fe podría recibir la respuesta también cuando tenemos la esperanza en el reino de los celos podemos mantener la paz en esta tierra así cuando sacamos la falsedad del mundo cuando tengamos la palabra de vida y nosotros tendremos reposo aunque tengamos mucha dificultad dentro del corazón y amamos a Dios por lo que podemos mantener el descanso y paz y gozo y experimentamos la evidencia de que Dios Padre está con nosotros y los miembros también están recibiendo la bendición en cada lugar siempre viven en el medio de la luz y en la palabra por lo que recibieron la bendición y resolución del problema de la vida gracias a la oración del pastor Príncipe en versículo 30 de hoy dijo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga hermanos el yugo del Señor fue hecho del amor nuestro Señor Jesús es mismo Dios creador pero vino a este mundo con cuerpo humano y consolaba a los pobrecitos y llevó la cruz su servicio su sacrificio era imposible sin amor pero en el corazón del Señor el corazón del Señor es el amor mismo por lo que Él pudo andar por la vía dolorosa por lo que nosotros también debemos entender ese amor del Señor y sentir cuando sentimos cuando creemos entonces llevar el yugo del Señor no será difícil sino será gozoso y agradecido pero nuestro Señor dijo el yugo del Señor será fácil y ligero ligera su carga este yugo y carga que debemos llevar para santificarme y recibir la vida eterna también esto significa la tarea dentro de la iglesia cuando tenemos la tarea para tener los esfuerzos y éxitos nosotros sentimos gran cargo pesado creo que para llevar este cargo dentro de la iglesia y muchos miembros desahorando y ayunando y visitando la casa de los miembros algunos miembros algunas personas no quieren llevar esta carga y eso no quieren hacerse la iglesia pero nuestro Señor Jesús dijo y esta carga sería fácil y ligera porque este cargo no para nosotros mismos sino también nuestro Jesús llevar a este cargo con nosotros juntos para llevar a este cargo nosotros mismos también debemos esforzarnos por vivir conforme la palabra del Padre con paciencia por lo que no es que aunque tenemos este cargo pero es ligero ya que nuestro Señor puede acompañar con nosotros para llevar a este cargo por lo que es ligero es fácil a veces sentimos gran pesado gran peso de la tarea dentro de la vida cristiana pero a que momento usted debe recordar el amor del Señor si usted puede sentir el amor del Señor y puede agradecer al Señor entonces no podrá sentir el peso de la tarea del Señor ahora supongo que usted estuviera en el lugar de la cruz del Señor Jesús hermanos el tamaño del sacrificio del Señor es inimaginable nadie podría llevar para sentir este tamaño de sacrificio yo quiero explicar un proceso de crucifixión el azote que usaba el imperio romano fue hecho de cuero dentro de este azote había bola de acero y pedazos de huesos y pedazos de acero los soldados desnudos en la ropa de crimen y atando dos manos desde el hombro hasta piernas hasta manos y piernas esa es toda la parte del cuerpo azotaba y en turno azotaría sin cesar entonces por causa de bola de acero dentro de azote y la carne será rasgada el dolor era inimaginable no solo moretón sino será arrastrado su carne a veces los crímenes se revelaron hasta los huesos y músculos y tendones el historiador del siglo III Eusebio dijo o escribió en su libro y los que azotados se reveló su vena su músculo su tendón y una parte de intestinos y así los azotados no morirán inmediatamente pero derramaron muchas sangres por lo que por causa de bajo presión de la sangre sentirán gran mareo y se desmayaran además ya que derramaban muchas sangres sentirán gran sed en ese estado los crímenes debían llevar la cruz de madera hasta el lugar de ejecución el tamaño de la cruz la longitud era dos metros y el peso era cuarenta kilogramos andar con esta cruz no es fácil para los hombres pero ya estos crímenes fueron azotados demasiado y ya tenía mucho mareo por lo que el peso de la cruz era más pesado nuestro Jesús también cuando andaba por la vía dolorosa se caía tres veces cuando andamos vía dolorosa de Jerusalén podemos ver tres lugares donde Jesús se caía eso en medio de esta vía dolorosa romanos soldados romanos y forzaba a Simón de Sirene para llevar juntos con Jesús esta cruz en el lugar de ejecución y colgaba a los crímenes en la cruz hasta la muerte entonces por un largo tiempo los crímenes debían sufrir en el caso de Jesús sufrió por más de seis horas el dolor de la cruz era demasiado por lo que la crucifixión era la peor manera era la condenación máxima para los crímenes y para clavar en la cruz y usaba un clavo de 13 centímetros o 18 centímetros si hubiera clavado dentro de la palma entonces era arrascado por lo que cayera de la cruz por lo tanto no en las palmas sino en las muñecas y clavaba esta parte pasaba el nervio central por lo que sentiría gran dolor creo que ustedes tienen una experiencia de tratamiento de tratamiento médico en la dentista y cuando sentimos un dolor de los nervios del dental entonces sentimos gran dolor además la crucifixión no usara una no hará anestesía por lo que sentirá gran dolor en los pies también y clavaran en medio de pies después de clavar y colgar será colgado en la cruz entonces el dolor empezará un dolor de otro nivel ya que fue colgado en la cruz y sus huesos serán distorsionados y sus huesos sus hombros se dislocaran ya que fue colgado con su peso ellos no podrán respirar suficientemente ya que no puede respirar suficientemente por lo que tendrá gran falta de oxígeno dentro del cuerpo por causa de esto y su corazón palpitara irregularmente y los científicos estudiaban ellos dicen que los crucificados se desmayaron y despertaron más de mil veces antes de la muerte es decir la crucificación es la peor manera de ejecutar a los crímenes por causa de crueldad en la época de Constantino y abolió esta crucificación a propietario nuestro Jesús murió en esta cruz nosotros debemos grabar y recordar siempre el gran tamaño del sacrificio y dolor de nuestro Señor para nosotros en la Biblia Simón de Sirene fue forzado para llevar la cruz con Jesús hermanos supongo que ustedes tuvieran que llevar la cruz con Jesús entonces que harían ustedes creo que la madre de ustedes lo haría voluntariamente creo que nosotros amamos al Señor quien puede negar esa petición voluntariamente podría ser así nuestro pastor principal confesaba muchas veces en esta pieza de espíritu también confesaba otra vez si Jesús llevara la cruz delante del pastor principal llevaría el dolor del Señor es decir pastor principal quisiera ser asustado quisiera llevar la cruz al lugar de Jesús quisiera ser colgado por más de 6 horas al lugar de Jesús y así confesaba pastor principal si pudiera hacer así él quisiera hacer así porque ama al Señor pastor principal ama al Señor más que su vida amados hermanos supongo que estuviera nuestro Señor delante de nosotros que haría ustedes creo que ustedes podría llevar la cruz con Jesús creo que algunos de ustedes podrían llevar la cruz al dolor de Jesús entonces hermanos el yugo para nosotros actual no será difícil qué tipo de yugo qué tipo de cargo llevamos para el Señor nuestro Señor no podía dormir no podía comer suficientemente para las almas como están ustedes comparando con la vida del Señor nuestro yugo nuestro cargo es muy fácil y ligero nuestro Señor siempre tenía una amenaza de la muerte y también fue perseguido y burlado no podía comer no podía dormir suficientemente no podía dormir además debía dormir en el campo comparando con este camino del Señor nuestra vida nuestra camina es muy cómodo y feliz tenemos buena casa tenemos coche tenemos acondicionador tenemos la caldera podemos tomar suficiente agua y alimentos nadie amenaza a nosotros aunque usted está en medio de persecución pero comparando con persecución para el Señor es muy ligero Señor Jesús murió la cruz nuestro Dios nos dio su único Dios para dar la paz y amor para nosotros si tenemos este amor a Dios si tenemos amor al Señor entonces no escatimaremos hasta nuestra vida si tenemos este tipo de fe entonces será muy fácil nuestro yugo primero Juan capítulo 5 versículo 3 dice pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos si consultamos la vida del pastor principal también parece muy difícil claramente pero ya que ama a Dios mucho ya que ama al Señor mucho siempre lo hace con gozo y felicitad ya que ama mucho a las almas y quiere tener su responsabilidad para nosotros leyendo la autobiografía del pastor principal yo quiero decir una parte de su libro en dos mil años subió al monte y se concentró en la oración nuestro Señor Jesús también entraba en el monte para orar cuando tiene el tiempo libre Jesús también tenía el cuerpo humano por lo que para mostrar el poder de Dios y debía recibir la ayuda del Espíritu Santo eso en el campo del monte Jesús oraba recordando esta oración del Señor Jesús en dos mil años y por diez días hacia la oración especial en el monte por veinticuatro horas solamente dormía doce horas y comía dos veces al día comía mínimamente por mínimo y excepto doce horas oraba todo el día y descansando a veces leía la Biblia todo el día como Jesús oraba en Jesemani pastor quería orar hasta que su sudor se convirtió en sangre que caía hacia la tierra para esto sudaba mucho en medio de oración aunque estaba en el invierno después de terminar la oración primera oración especial agua salada del mar se convirtió en agua dulce y después de la oración segunda oración especial recibió la sabiduría especial Dios Padre le dio en la tercera oración especial del monte Dios Padre dijo a pastor que orara como Jacob oraba hasta que se descoyuntó el muslo aquel momento y Dios Padre envió dio una visión espiritual a pastor principal en esa visión pastor pudo ver la oración de Moisés en el monte Shinae Moisés oraba sin tomar agua ni nada para decir el diez mandamientos en el monte Shinae solamente estaba y piedras y polvos sin árboles en esa oración en la primera oración y Moisés acompañaba con José pero en la segunda oración y estaba sola por cuarenta días y oraba de rodilla ardiente monte por lo que desde sus palmas hidrababa las sangres y sus rodillas también sangra sangraba y luego en cuarenta días recibió diez mandamientos el cuarta oración especial de pastor en el monte y no debía pensar nada personalmente sino debía pensar en el reino de los cielos y en Dios eso por el día y debía ver las nubes y el sol en la noche la estrella y la luna para entender amor y providencia de Dios luego de esta oración Dios Padre enseñaba a pastor principal sobre el mundo espiritual y sobre los cielos infiernos y diablo satanas y así pastor principal oraba mucho para recibir su poder actual hermanos y nosotros podemos experimentar las serias prodigios muy fácilmente por ejemplo movimientos de las estrellas y nubes y arcoiris para esto no hacíamos nada pero para mostrar estas señores prodigios pastor principal ha atesorado muchas oraciones aquel momento no podía dormir más de dos horas solamente comía dos veces al día no podía pensar en su familia en su propia vida solamente pensaba en Dios en los cielos solamente mirando las nubes y sol y la luna y estrellas y así recibieron este poder después de terminar cada oración Padre Dios daba muchos regalos después de terminar la cuarta oración especial del monte y Dios Padre daba más poder y desde aquel momento el pastor pudo sanar a los enfermos sin tocar y sin orar personalmente es decir con la oración de altar puede sanar a los enfermos y así cada momento nos ha mostrado la obra poderosa y así y cada momento en la obra en la obra de mamín y pastor principal siempre oraba de corazón antes y antes de recibir este poder pastor principal debía orar personalmente más de miles miembros pero después y no necesitaba hacer solamente orar de este altar a propósito del corazón del pastor es siempre igual y cuando oraba de este altar siempre tenía el mismo corazón no importaba el número de los enfermos pastor principal siempre oraba con todo el corazón eso eso cuando veía esa escena es decir cuando pastor principal oraba personalmente más de miles miembros y muchos miembros recibieron mucha gracia porque quien podría hacer esa oración para más de miles miembros al ver esta escena emocionante muchos miembros vinieron a nuestra iglesia y así cada momento en la historia de mamín pastor principal siempre lo hacía de todo el corazón en ese último momento y nuestra mamín está cumpliendo la misión mundial y pastor principal debe guiar a muchas almas a la nueva es una tarea tan difícil para pastor principal siempre dice ha cumplido hasta ahora pero si Dios Padre dijera y mandara que empezaría desde el principio entonces él haría con gozo en esta historia pastor principal debía recibir mucha persecución y mucha dificultad y prueba y traición pero él podría hacer desde el principio que Dios Padre mandara otra vez también si el Señor debería debiera llevar la cruz otra vez entonces pastor principal quisiera hacerlo el dolor del Señor nuestro pastor ya sabe muy exactamente sobre el dolor del infierno porque eso y siempre le daba las lágrimas para los pecadores que debía ir al infierno pero pastor principal nos dijo que él podría ir al infierno en lugar de los pecadores de la iglesia si pudiera hacer así no importa la muerte eterna el dolor eterna solamente para las almas él podría hacer así era el corazón del pastor principal ese pastor principal el yugo del Señor y la carga del Señor es muy fácil y ligera y así nosotros también debemos llevar nuestro propio yugo comparando con el camino del pastor principal nuestro camino es muy fácil hermanos por eso a veces sentimos gran peso de pesado cultivando nuestro corazón y la tarea de la iglesia porque a veces no podemos cosechar buenos frutos pero a que momento debemos recordar el camino del Señor para cumplir la misión mundial y gran santuario para que haga muchas almas hasta la nueva de Salén para esto el pastor principal debía preocuparse mucho por el dinero también deben esperar con paciencia el cambio de los pastores levitas nadie puede ayudar a pastor principal en este campo después de recordar este camino del pastor principal y camino del Señor si miramos otra vez nuestra propia cruz entonces nuestra cruz será muy ligera y fácil suficientemente podremos llevar con gozo ya recibimos el amor gratuitamente y gracia estoy recordando el sacrificio del Señor y del pastor principal nosotros debemos llevar nuestra cruz con gozo y felicidad y agradecimiento quiero decir la conclusión en versículo 28 yo expliqué sobre el trabajo y cargo yo expliqué sobre todo el peso más pesado es el peso del pecado y versículo 29 yo expliqué sobre el jugo del Señor y para llevar el jugo del Señor debemos tener el corazón manso y humilde también si aprendemos del Señor podemos descansar en versículo 30 yo expliqué sobre mi jugo es fácil y ligera mi carga ya que amamos al Señor ya que tenemos esperanza en el cielo podemos andar por ese camino ya que pensamos en el Señor podemos andar por ese camino Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 dice entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella y porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan con esa palabra el camino para nosotros será estrecha estrecho pero para la vida también para salvación y para la nueva Jerusalén abandonando la pasada manera de la vida debemos humillarnos y morir para cambiar los hombres de espíritu deben mantener el gozo y felicidad deben acordar la gracia gratuita que había recibido eso deben despojar para entre espíritu y deben rellenar su falta con gozo pero si perdiera el amor y gozo entonces debería repasar otra vez el crecimiento los hombres de espíritu también deben rellenar su falta pero si está estancado entonces se perdería su gozo debe mantener su paso su camino si amamos a Dios de corazón entonces no importa dificultad mantendremos la paz y gozo en nuestro corazón porque Dios Padre siempre da una evidencia del amor a sus hijos Romanos especialmente la iglesia de Mami tenemos muchos eventos por lo cual podemos sentir la felicidad y Pascua y cumpleaños de Pascua y conferencia por los líderes y retroverano y aniversario y Navidad etc. cada evento podemos sentir la evidencia de estar con nosotros nuestro Dios Padre Romanos capítulo 8 versículo 18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse con esa palabra todo nuestro trabajo y carga se convertirá en la gloria futura y eterna si pensamos así nuestro yugo será muy ligero hermanos que es la confianza los miembros de Mami confiamos en Pastor Prispa porque hemos visto mucha evidencia en nuestra iglesia cada semana cada mes podemos ver el testimonio el retiro de verano también Dios Padre nos mostra la gran evidencia eso podemos confiar en Pastor Prispa pero la confianza verdadera en Señor en Pastor Prispa es andar por el camino del Señor y de Pastor Prispa nosotros debemos recordar siempre el dolor de la cruz del Señor su sacrificio debemos entender y recordar siempre en nuestra vida como vivió nuestro Señor para nosotros como oraba nuestro Pastor Prispa para nosotros con qué tipo de corazón preparaba la pieza de espíritu con qué tipo de corazón preparaba la venida del Padre este año con qué tipo de corazón está preparando el retiro de verano nosotros debemos sentir este amor cuando sentimos así naturalmente podemos confiar y cuando confiamos podemos seguir por el mismo camino el camino del Señor camino del Pastor Prispa nosotros tenemos nuestra propia carga y cruz si sentimos este amor entonces podemos agradecer a Dios Padre llevando nuestra propia cruz no es porque nuestra cruz será muy ligera eso confesando así debemos andar con el agradecimiento y gozo amados hermanos andar con el Señor y nos dará gran felicidad y gozo meditando la palabra de hoy oramos juntos 사랑해 아버지라님 감사드립니다 수고하고 무거운 짐에 대해서 주님의 멍해에 대해서 아버지 또 목자 가신 길 하나하나를 그 멍해가 어렵고 무거운 것이 아니라 쉽고 가벼움에 대해 내가 내 십자가를 어떻게 지고 가야 될지에 대해 함께 말씀을 나눴습니다 우리가 가는 것이 마음에 할래하는 것 죄를 버리는 것 또 사명 감당하는 것이 어려운 것 무거운 것이 아니라 주님의 사랑하기에 목자 가신 길을 바라보기에 희생과 눈물과 인내와 오래참우심 책임져 주시는 그 아버지의 사랑 목자의 사랑을 느끼게 감사합니다 사랑합니다 사랑합니다 en el 고백으로 기쁨으로 즐거움으로 갈 수 있는 행복한 마음으로 갈 수 있는 Padre queremos seguir este camino con corazón gozoso Padre gracias hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 고맙습니다 고맙습니다